Seguimos de aferrado, haciéndolo más buscado, el arte al rap, no nos podrán parar, no nos podrán parar. No nos podrán parar, el D, con el de la M, no nos podrán parar, el D, con el de la M, no nos podrán parar. No nos podrán parar, mi hermano, somos mexicanos, seguimos de aferrado, en un sueño desterrado de la mente, siendo rolas para el barrio y para la gente. Desde morro, fumo a mota, a los beat yo no le corro, calladito, si va a pedir socorro, con el Dere colaboro, Archie me dicen de apodo. Ando por mis come, nunca ando solo, si se pone de modo, yo no le corro, yo se lo acciono, viviendo mi vida a mi modo. Prendase un porro, que estos morros, hace que pidan socorro, hice la fleta llenando libretas, de los que sale de la maceta, aguantando varas. Se lo repito, nadie nos para. Nadie nos para, el Dere con el Archie de vuelta, a los de la rima suelta. No nos podrán parar, el Dere con 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 el Dere. Una más, neta nada malo que se viene por acá, que nos quieran parar, dile a Archie que se la van a pelar. Ya saben como va, a la verga para atrás, si le queda el saco sa, somos adictos a los trats. La cara no la dan, ni el miedo se les notará, si usted pasa por acá, calladito quedará. Magi, locos, clan, si te metes pues te dan, el lema de mi gente, nada para atrás. Y todo va enfrente, así que mija vente, lo hacemos lentamente, que yo sé que a ti te gusta lo indecente. La vivimos recio por si nos llega la muerte, la pinche muerte. La vivimos recio por si nos llega la muerte, lo hacemos lentamente, que yo sé que a ti te gusta lo indecente. La vivimos recio por si nos llega la muerte, lo hacemos lentamente, que yo sé que a ti te gusta lo indecente. La vivimos recio por si nos llega la muerte, lo hacemos lentamente, que yo sé que a ti te gusta lo indecente.